Desde el primer día que pasé, que pisé el campus universitario, supe que estaba en un lugar especial, un lugar donde la enseñanza va más allá de las aulas, donde se respira un ambiente de inclusión, lucha y excelencia académica. La Universidad Nacional de Río Cuarto no sólo me proporcionó los conocimientos necesarios para convertirme en una profesional, sino también me enseñó el valor de la empatía y el compromiso social. La experiencia de ser estudiante becada no sólo alivió la carga económica que conlleva la posibilidad de la educación superior, sino también me permitió enfocarme plenamente en mis estudios y aprovechar al máximo todas las oportunidades que esta universidad tenía para ofrecer. La residencia que aquí se me otorgó no sólo me proporcionó un techo sobre mi cabeza, sino también un hogar de hijos de casa donde forjé vínculos y amistades que perdurarán para toda la vida. Pero más allá de los beneficios que recibí como estudiante becada, quería enfocar la importancia de la universidad pública como un derecho fundamental de toda sociedad. La educación superior no debería ser un privilegio para unos pocos, sino un derecho accesible para todos aquellos que deseen alcanzar sus sueños y proyectos para contribuir de la mejor manera al desarrollo de su comunidad. En este día de celebración, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los profesores, personal administrativo, compañeros de clase y amigos que me acompañaron en este camino. Sin su apoyo, sin su lucha, no habría sido posible alcanzar este logro. Como licenciada en trabajo social, estoy comprometida a seguir trabajando por una sociedad más justa e inclusiva, utilizando los conocimientos y valores que aquí, en esta prestigiosa universidad, para poder retribuir de la mejor manera todas las posibilidades que me han sido aquí conferidas, democratizando cada saber, cada conocimiento, cada palabra, cada recurso. Gracias, Universidad Nacional de Río Cuarto, por haberme brindado la oportunidad de convertirme en la persona que soy hoy. Gracias, UNRC.